Nosotros somos el equipo 7 y nosotros nos tocó hacer un proyecto como nosotros nos investigamos y nos dimos cuenta de que los jóvenes veían demasiada televisión y esto les afectaba a sus enemigos, haciendo demasiado agresivos entonces dijimos, vamos a ocupar estos mismos medios de comunicación en este caso la radio porque sona la canción para que ellos se den cuenta de que les dio demasiada televisión y nos vemos Gracias